Apúntate estos tres pinchos para triunfar en la próxima reunión. Para la champi-burger, limpia bien los champiñones, alínea la carne y forma las mini hamburguesas. Cocínalos en la plancha y ve montando las burger con el tomate, carne, queso y lechuga. Mira qué pinta más buena tiene. Ahora el montadito. Tu estas unas rebanadas de pan, derrite el queso por encima y acabalo con trocitos de pimiento de piquillo y ventresca. Terminamos con el pincho vasco. Cuece y pela unos langostinos y unos huevos. Figue los pimientos verdes, monta el pincho con jamón serrano y nápalo con la mayonesa. ¿Y tú? ¿Cuál de los tres prefieres?